Procinado por Dominguez Firm Feliz Viernes, se reporta en estos momentos tránsito lento en Corona en el 91 Este entre Highway 71 y McKinley Street La Mirada reporta una alerta de tránsito por objetos metálicos en el 5 Norte y Valley View Avenue Y en San Bernardino están despejando un accidente en el 210 Este y Calle Quinta Te informa Erika Reina